Música Vecinos y vecinas de la comuna del Bosque, nos hemos trasladado hasta acá, hasta el eje Lo Blanco, a la calle Avenida Lo Blanco, que divide a nuestra comuna con la comuna de San Bernardo, ya que estamos haciendo un operativo muy importante, un operativo de limpieza, que se realiza semana a semana para mantener limpia esta vida. Nuestros camiones han estado limpiando toda esta semana, el día lunes, martes y hoy también día jueves. Nuestros equipos municipales han estado realizando esta limpieza que dura aproximadamente 3-4 horas y que se realiza durante toda la semana. Conversamos con nuestro alcalde Manuel Zúñiga, que estuvo en este punto para ver en terreno la limpieza que se hizo en este bandejón. Seguimos teniendo un basurale, y basurales que se acrecientan día a día. La verdad, estimados vecinos y vecinas, que no entendemos por qué razón. La basura en la comuna del Bosque pasa tres veces a la semana, los vecinos sacan su basura. Es más, se fortaleció el proceso de almacenamiento de la basura con los tachos también, que se les entregó casa a casa al territorio. Entonces no entendemos por qué se siguen, digamos, instalando microbasurales. Así que quiero hacer un llamado. La inversión que hacemos para poder sacar estas toneladas de basura que se generan son impresionantes. Así es que yo quiero invitarlos a que trabajemos en conjunto. Estamos invitando a los dirigentes vecinales y queremos hacerlo también junto a nuestros vecinos y vecinas. Sabemos que hay muchos vecinos que cuidan esta zona, pero también sabemos que hay otros que no lo hacen. Y la verdad es que el tema de la cultura de la basura es un tremendo, digamos, pesar hoy día. No lo entendemos la verdad. Así que hacemos un llamado enfático con mucha fuerza para que evitemos los microbasurales. ¿Cómo no nos va a gustar vivir, digamos, en una comuna limpia, una comuna amistosa, amigable? Estamos trabajando para aquello. En un par de meses más vamos a tener la inauguración de la estación de Metro Lo Blanco. En este caso, Hospital El Pino, aquí en Lo Blanco. Tenemos que tener condiciones. Así es que invitarlos, hacerles ese llamado y decirles que vamos a seguir trabajando. No queremos tener una comuna llena de microbasurales. Estamos trabajando fuertemente para que eso deje de ocurrir. Esas fueron las palabras de nuestro alcalde, Manuel Zúñiga. También conversamos con el director de Medio Ambiente, Juan Carlos Sandoval Cancino. Vamos a conocer sus impresiones. Este operativo se ha trabajado con las empresas contratistas que tenemos a cargo nosotros como municipalidad. Y esto significa que son dos empresas las contratistas. Una que es la encargada del retiro de escombros y voluminoso. Y la otra empresa es la encargada del aseo comunal. La verdad es que ocupamos un equipamiento bastante considerable. Esto quiere decir que ocupamos cuatro camiones. Dos camiones de ampli-roll, dos camiones de tolva, auxiliares de servicio. Aproximadamente entre 15 a 20 auxiliares de servicio por cada vez que tenemos que venir a hacer la limpieza. Sin ir más lejos, durante esta semana hemos sacado más de 100 metros cúbicos. El lunes sacamos 75 metros cúbicos. Y hoy día, viernes, hemos sacado otro tanto de basura. Este esfuerzo que hace la institución no sirve de mucho si no contamos con el apoyo de la comunidad. El compromiso de cada una de las vecinas y vecinos de la comunidad es tremendamente importante para poder mantener un entorno limpio y saludable para todas y todos. Conversamos con vecinos del entorno que también nos entregaron su opinión. La gente abusa mucho de repente de botar basura. Irregularmente en realidad. No debiera ser, pero se agradece que estén limpiando en realidad. ¿Esta limpieza se hace de manera permanente usted de por acá? ¿Lo ha visto anteriormente? Hace poco esta comuna, pero me he dado cuenta que bastante seguido lo hacen. O sea, por lo que cuenta la gente en realidad. Es muy feo que por una persona lo paga todo, por todo. Si además tienen tiempo de botar la basura, si pasa el basurero hay que tener listo para botar la basura. Y ellos no lo hacen. Más les gusta de tirarlo aquí porque, no sé, les gustará la sociedad, no sé. Pero a nosotros nos gusta esa cosa. Pasa el camión de la basura, al rato vienen y mandan a la otra el escombro, cosas aquí. Es de todos los días, esto sí ya aquí nos aguanta. Pero la municipalidad está siempre tratando de retirar, ¿no? Siempre la retira, siempre la retira. Cerramos esta nota haciendo un llamado a la gente a tomar conciencia sobre la limpieza de sus entornos y también para que conozcan que nuestra municipalidad ofrece un servicio de retiro de voluminosos, ya sea escombros, colchones, basura de gran tamaño y lo pueden solicitar en la Dirección de Medio Ambiente que está ubicada en Avenida Padrultado con esquina Ernesto Riquelme.